Con la participación de reconocidos personajes del tenis como Andrés Gómez y Nicolás Flapenti, los organizadores de ECOA Junior celebraron los 5 años de creación, tiempo en el que han jugado 16.000 partidos, beneficiando de gran forma al desarrollo del tenis nacional. Hace años atrás, este proyecto se inició con una idea y era intentar crear un circuito en el que dé una iniciación positiva a los chicos, enseñarle a un chico a competir es algo que él por sí solo debe vivir en la cancha, no hay quien le pueda explicar a uno esas sensaciones. Y uno mientras más chico es, más puede aprender, más se le pueden corregir los efectos. Asimismo se anunció que desde el 12 al 18 de diciembre próximos, se realizará el Máster ECOA Junior, torneo que contará con la participación de los 16 mejores tenistas del ranking, producto de las 12 etapas del circuito. En la página web de www.ecuajunior.com aparecen los 16 mejores jugadores de cada una de las categorías y son esos los que están invitados a participar en la semana del Máster. Los partidos por el Máster ECOA Junior se realizarán en las canchas del anexo del Guayaquil Tennis Club. Mercy Isa, Telerama.